En principio nosotros lamentamos un nuevo femicidio, porque esto es un femicidio, una causa. En realidad es un femicidio, pero acá hay dos mujeres víctimas, ¿no? Cintia, que acaba de fallecer en horas de la mañana, y su hija, Ariana, que está con vida, y en este momento está destruida, por supuesto, porque su mamá acaba de fallecer, en un femicidio y en un intento de femicidio por parte del padre y el esposo de Cintia Aranda, ¿sí? Bueno, hoy estamos acá acompañando a la familia, como estuvimos desde el primer momento, porque Cintia estuvo peleando por su vida en el hospital, así que, bueno, desde la Secretaría de las Mujeres estuvimos siempre en contacto con la familia, en el apoyo y en el sostén de ellos en este momento, porque en este momento el apoyo y el sostén y el acompañamiento, sobre todo en lo moral, ¿no? Y en lo material, si es necesario. Así que ahora viene todo un tema procesal, penal, judicial, ¿sí? Acá estamos en la morgue, bueno, acá va a haber una autopsia, como suele suceder de este cuerpo, ¿sí? De Cintia Aranda, y por supuesto, bueno, la competencia es de la Fiscalía de Andalgalá, y comenzará todo este tema del proceso judicial. Justo ayer, judicialmente, también se sostenía la prisión preventiva de Ortega del femicida, ¿sí? Y bueno, ahora ocurre un cambio de carátula. Ayer era una tentativa y hoy ya hay un cambio de carátula al haber ocurrido el fallecimiento, ¿no?, de esta muerte violenta. Lo que causó, en este caso, un malestar generalizado en toda la sociedad, en todo el país, es las imágenes que se viralizaron de este hombre como si nada, en un patio, en una comisaría, tomando mates, después de haber cometido este hecho. Este femicidio, lo que tiene en particular, que es cometido por un funcionario público, en este caso un funcionario policial, que tiene un estado policial, un estado policial significa el arma 24 horas, este hecho ocurrió con su arma reglamentaria fuera del horario de trabajo, lo cual eso causa también una reflexión de las fuerzas de seguridad con respecto al estado policial y justamente a cambiar esta estructura de violencia institucional de género que también la tiene la policía. Entonces, obviamente, seguir trabajando por las cuestiones de género en lo estructural y en cada poder del estado y en cada institución del estado, la violencia está en todos lados, y violentos hay de todas clases sociales, de todas las clases sociales y de todas las funciones. Entonces, acá lo que va a haber ahora es justamente también un llamado de atención a las fuerzas de seguridad, qué pasa con el estado policial, porque así ocurrió este hecho. Acá hubo un femicidio realizado con un arma reglamentaria por un funcionario público. Así que, bueno, esa va a ser la situación, lo que viene, la cuestión judicial, lo que se va a determinar, pero lo que quedó claro es que hoy es un femicidio, hoy es un día triste para las mujeres de Catamarca. Y bueno, esperamos que haya justicia. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar.